¡Hey! ¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo video y espero que se encuentren bastante bien. Yo soy Feth y en el video de hoy te voy a enseñar 7 datos sorprendentes que tal vez no conocías sobre Chichen Itza. Así que quédate que comenzamos. La zona arqueológica de Chichen Itza es mejor conocida por la pirámide de Kukulcán. Como sabemos, este bello lugar es considerado una de las 7 maravillas del mundo. Y cómo olvidar de que fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Que aparte de su belleza y su extensa vegetación, este también esconde secretos que no muchos guías de turistas te cuentan. Y hoy en Fera TV te contaré alguno de estos secretos. Chichen Itza tiene un efecto acústico que fue descubierto por casualidad a finales del siglo XX. Resulta que fue descubierto porque unos guías del lugar se dieron cuenta de que si una persona aplaudía en frente de la escalera del templo, éste rebotaba en forma de eco distorsionado y que se escuchaba un sonido similar al canto del Quetzal. Es por ello que esto se ha vuelto el centro de atención principal en Chichen Itza. Ya que quien visita Chichen Itza no se va sin aplaudir frente al templo de Kukulcán para escuchar el sonido del Quetzal. Debajo del templo de Kukulcán encontraron este cenote escondido llamado Shal Ha, que significa agua verde en lengua maya. El origen de este descubrimiento fue en 1997 cuando las universidades de Mimesota y San Francisco realizaron estudios a sus alrededores. Y en 2015 el Instituto de Geofísica hizo tomas de resonancia que resultaron en una presentación gráfica del cenote, el cual se encuentra a 8 metros. En este cenote han encontrado objetos ceremoniales, huesos y más. El cenote sagrado es uno con mayor historia y mayor valor, ya que este cenote esconde secretos y fue muy importante para los mayas. Para empezar, a diferencia de otros cenotes ya mencionados en otros videos, donde las aguas son cristalinas y te invitan a saltar a ellos en cuanto los ves, en el cenote sagrado pasa todo lo contrario, ya que en este cenote el agua es verde oscuro y no se puede ver absolutamente nada. Y eso tal vez para muchas personas les incomodaría un poco el hecho de estar nadando y no saber qué hay debajo de ti. Pero aunque fueras muy extrovertido, no podrías saltar, ya que está prohibido y hace más de 40 años que no dejan nadar en este cenote. Arqueólogos han querido adentrarse para estudiarlo y saber qué es lo que realmente esconde este cenote. Hubo un biólogo que tomó muestras del agua del cenote y analizó 11 reactivos químicos. En todo este estudio identificó que había 4 especies de algas y determinó que tal vez por eso era el color verde oscuro. Además de que la historia es un poco perturbadora, cuenta que los mayas veían este sitio como principal lugar de sacrificios y fue confirmado cuando accedieron al cenote a saquearlo y sacaron los huesos que demostraba que sí, efectivamente ahí hacían sus sacrificios. Es por ello que no te dejarían nadar ahí, ya que si nadaras, cuando te sumerjas podrías encontrar restos humanos y eso sería algo muy perturbador. Claramente este cenote es sagrado. El templo de Kukulkan tiene 4 escaleras de 91 escalones cada uno, que en su totalidad suman 364 y con la plataforma superior suman 365 en total. Cada paso representaba los días del calendario maya, que encaja perfectamente con el calendario que hoy en día usamos. Durante el equinoccio en Chichen Itza podemos contemplar el descenso de la serpiente emplumada, el descenso de Kukulkan. Es sabido que los mayas tenían muy buenos conocimientos sobre los movimientos de los astros y que sus construcciones de una forma u otra estaban relacionados con ello. Por ello en la pirámide podemos ver la sombra que se proyecta a los lados de la escalera, dando forma al cuerpo de una de sus deidades de Kukulkan, la serpiente emplumada, cuya cabeza está esculpida al pie de la pirámide. Tanto en el equinoccio de primavera como en el de otoño, durante unos minutos se puede ver como la proyección de la sombra de la pirámide, simulando el descenso de una serpiente por la escalinata principal del castillo. El efecto óptico originado por la orientación de la pirámide del castillo de Kukulkan y la posición del sol se da solamente unos días al año. En torno al 21 de marzo y al 21 de septiembre se producen los equinoccios, y es durante esos días cuando se produce el efecto que miles de visitantes observan desde la enorme explanada que rodea el castillo. El efecto comienza a ser visible cuando comienza la tarde, así que la mejor hora para visitar Chichen Itza es a partir del mediodía. Se dice que la pirámide de Kukulkan se encuentra sincronizada con los movimientos de los astros y con muchos aspectos del calendario maya. El juego de pelota maya de Chichen Itza, Pog Ta Pog, fue el nombre que le pusieron a este juego. Ese nombre nace de pura anomatopeya, que provoca el sonido cuando la bola contra el brazo, Pog, la pared, Ta, y de vuelta al antebrazo, Pog. La idea de ese juego era colocar una pelota de caucho en el aro que estaba en la parte superior de la pared. Los jugadores golpeaban la pelota utilizando las caderas, codos y rodillas. Este juego no era considerado un deporte, sino más bien un ritual de gran importancia política y religiosa, que simbolizaba la regeneración de la vida y servía para garantizar los órdenes cósmicos. Sin duda, Chichen Itza guarda muchos secretos y muchos misterios sin resolver, y eso es lo que lo hace tan atractivo para los turistas. Así que si tú visitas este sitio, ya sabrás un poquito más de este lugar. Y si ya lo visitaste, cuéntame, ¿ya sabías estos datos? Espero que les haya gustado el video, si es así, déjame tu like y un comentario. Sin más que decir, yo me despido, yo soy Fer y esto fue FeraTV.